La procesadora de Avena Cuáquer cierra operaciones en Nicaragua debido a una crisis de logística que tuvo la empresa a nivel internacional, entre otros factores nacionales. Salia Aguilar con el reporte completo. La empresa Cereales de Nicaragua, S.A., cerró operaciones en Nicaragua debido a una crisis de logística a nivel internacional, entre otros desajustes nacionales a partir de la forma tributaria establecida en el 2019. Esta decisión produjo al menos 150 desempleos de personas que laboraban en dicha empresa, según informó otro medio de comunicación digital del país, que mantuvo contacto con algunos trabajadores. Esta empresa se encargaba de procesar el cereal de avena para surtir a Centroamérica, incluyendo Nicaragua, con productos de la marca Quaker.